Leoneses, leonesas, aquí vuestro paisano. Quería hacer este vídeo para mandaros un mensaje de ánimo, para daros las gracias a los que estáis en primera línea, para daros las gracias por quedaros en casa, y quería aprovechar el vídeo para mandar un mensaje positivo. Por eso el montaje que vais a ver a continuación es para recordaros que todo esto pasará, y para recordaros que León volverá. Y volveremos a quedar en Santo Domingo con nuestros amigos, no sin antes pasar por ese tren de castañas que marca el invierno como si de Juego de Tronos se tratase. Veremos a Arti tocando cuando subamos la calle ancha, y cuando la bajemos tres horas después, ahí estará otra vez. Vibraremos con el ademar, con el cleva, con la cultural. Volveremos a soñar con un baloncesto león en lo más alto, y volveremos a emocionarnos con el clurritmo. Volveremos a ver a todo el joven deporte leonés en Municipalia. Y volveremos a hablar con la gente que nos entiende cuando decimos marcho, trancar, me voy de cortos, o deja de hacer esparabanes. Y volveremos a ir de tapas por el barrio húmedo, el barrio romántico, pensando que todo empezó con un café torero y que se nos ha vuelto a complicar la noche. Una noche en esos bares de León donde volverán a sonar café quijano, los flechazos, los cardíacos. Y sí, cuando volvamos a casa entrada a la noche, nos volveremos a detener para mirarla. Y mientras yo, volveré a decir en la tele que soy de León. Porque los que vivimos fuera, siempre hablamos de León. Siempre pensamos en el momento de volver. Porque León, gracias a todos vosotros, volverá.